Actualidad CUT Hoy en Actualidad CUT Informe especial Negociación Salario Mínimo 2019 Hoy quedaron establecidos por lo menos los índices más significativos para el establecimiento del salario mínimo El primero el Producto Interno Bruto va a quedar según los pronósticos en 2,7 la inflación en 3,3 y la productividad tenemos una diferencia significativa con el gobierno porque ellos hablan de la productividad total de los factores y nosotros decimos que la que tiene que tenerse en cuenta es la productividad laboral, para ello la productividad total de los factores es 0,5% y para la productividad laboral, dicho exactamente por el mismo gobierno pero establecida allí, de 1,69 y hay una diferencia en los últimos 16 años entre el factor de la productividad total de los factores y la productividad laboral de 17% nosotros estamos reclamando como CUT que ese rezago nos tienen que empezar a pagarlo y por eso en la CUT estamos hablando del 12% de incremento salarial para este año es decir, que se tenga en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto la inflación causada más la productividad laboral no la productividad total de los factores que repito, está rezagada en 17 puntos con respecto a la productividad laboral si estamos hablando de salarios es la productividad laboral la que se tiene que tener en cuenta y bueno, yo creo que el dato que acaba de haber del DAN es relevante casi el 50% de los ocupados en Colombia ganan escasamente el salario mínimo o menos eso demuestra los niveles de pobreza y de desigualdad creciente que hay en el país que desafortunadamente están quedando confirmados en la ley de financiamiento que se está probando en este momento menores impuestos para los grandes empresarios y más impuestos para los trabajadores y las clases medias vía impuesto a los ingresos o vía el IVA a la gaseosa y la herpesa